Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera vez que juego la Switch en directo, ¿vale? O sea, me acabo de comprar esta Switch para hacer la promo del Shin Chan mi verano con el profesor, así que por favor dejad un like, coño, apóyalo un poco. Menudo gasto tonto para hacer la promo de un juego que además podía haber hecho en Steam sin dejarme un puto euro. La capturadora, estamos en Twitch, por cierto, la capturadora es la NZXT Cygnal 4K 30 FPS, o sea, no sé, vale 200 paus la capturadora. Me la han enviado de NZXT, por cierto, me han patrocinado con ella, se han portado muy bien conmigo, lo cual agradezco profundamente. Y es un vídeo patrocinado, ¿vale? Shin Chan mi verano con el profesor. Bueno, tenéis un enlace abajo en la descripción, por si queréis apoyar un poco, le dais click, los compráis, los agregáis a vuestra lista de deseados, lo que hace la gana, ¿vale? Perdenad si estoy un poco borde, un poco seco, pero llevo ya 4 horas de League of Legends y me quiero pegar un tiro en la cara. Me compré una Switch, sí. Me voy a poner el chat, tío. Me compré una Switch, sí. O sea, me he comprado la Switch únicamente para jugar esta promoción, este juego. ¿Soy rico? No. Maybe. ¿Tú me crees un perfil nuevo? No. ¿Parece un nombre una película? Sí, un poquito. Yo lo pensé, yo dije Shin Chan mi verano sexual con el profesor de Pilates. No sé de qué va el juego, ¿vale? Sé que es bonito, sé que puedes ir con Shin Chan por ahí atrapando bichos, hay como peleas Pokémon, es una cosa muy extraña, ¿vale? Bueno, pero oye, yo qué sé. Gracias por apoyarlo. ¡No! Nueva partida, ¿no? Que no quiero borrarle la de... Momento, ¿cómo salgo? ¿Cómo puedo crear otra partida? Cerrar el programa. No puedo cerrarlo. ¿Cómo cierro esto? No sé cómo... No sé qué hacer. Con la X... ¡Ah! Vale. ¿Y cómo me creo un perfil nuevo? ¿Cómo cambio de perfil? ¡Ah! 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 ¿No hay más iconos que estos? Bueno, pues Bowser, tío. ¡Eh! Mira, me suena el nabo. Jerry. Aceptar. Iniciar sesión y vincular. Más tarde. Vale, ahora. Es que no quería joderle su partida, ¿sabes? Me creó un perfil nuevo. Y ahora sí, vamos a ver de qué trata esto, tío. Mi verano con el profesor. Es que suena... Suena un poco mal el título, tío. ¿En serio, tío? Mi verano con el profesor. ¿Qué es esto? Ah, español. O sea, Shin Chan. Mi verano con el profesor. La semana infinita. O sea, relaja, ¿no? Está un poco alto todo. Ah, sí. Nueva partida. A ver, ¿de qué va esto, tío? Leed vosotros. Yo no voy a leer, ¿vale? Que sí. ¿Qué significa prefecturas? ¿Qué son prefecturas? ¿Municipios? Siempre he tenido esa duda, tío. La prefectura de no sé qué. ¿Cómo se llama la madre de Shin Chan? ¿Alguien lo sabe? Las prefecturas son como barrios. Sí, como municipios, ¿no? Provincias, no sé. Misai, ¿cómo lo sabéis? ¿Y el perro? ¿Cómo se llama el perro? Nevado. El perro ha nevado. ¡Uh, nevado! Están de vacaciones. Vale. ¿De aquí todos veíais Shin Chan? ¿Todos? Porque yo recuerdo, he visto tres capítulos y no ver más. Kumasoto. Kumasoto. Bueno, como curiosidad, este juego salió en Japón y creo que debido al éxito que tuvo, lo han traído a Occidente, creo. Pero cuando salió en Japón no estaba disponible en Occidente. Sí, la voz. La voz en japonés no le pega nada, ¿eh? Mira, el pervertido. ¿Cómo vuelan al japonés? Una cámara. Esto lo sé. El inventor revolucionario es una videocámara de mierda, de plástico. Un bucle, un dulce. ¡Ay, cómo se llama la niña! Imasama ponía. El tío me parece muy raro. Ima-wari. ¿Cómo la sabéis, eh? Míralo. Un viaje a Japón. Pff, sería el año que viene. Este año tengo ya los gastos cubiertos todos, tío. Pero me encantaría ir a Japón. De hecho, tengo donde quedarme en Japón. Puedo quedarme... O sea, tengo alojamiento en Japón. O sea, que lo único que tendría que hacer es pagarme el viaje. Porque hasta la comida me la dan. Cágate. ¿Jole? Uh. La Sugar Mami. ¿Qué va? Es un Sugar Daddy. Es un suscriptor del canal. Se llama Arcbull. El tío vive en Japón de hace un montón de años trabajando. Y me dijo, cuando quieras venirte, te quedas en mi casa. Y yo, de puta madre. Y digo, me das comida. Y me dice, te doy lo que quieras. Ese te doy lo que quieras me preocupó un poco, pero bueno. Hay que hacer sacrificios. Como dices, Inchaz. Las fotografías que tome se convertirán en dibujos. ¡Súparasí! Vale, vale. Dale caña. Aguanta pasarle mi cuenta de Switch para que te juegues Dragon Quest XI. Tío, tengo cero juegos ahora mismo. O sea, literal. Tengo este juego porque me lo han dado. No tengo más. ¡Mai! ¡Ojo! Creo que empieza la vaina ya, eh. ¡Qué linda la música! Por cierto, ahora que tengo Switch, me podéis recomendar indies de la Switch, ¿vale? O sea, indies que sean exclusivos de la Switch. No que estén en Steam. No, juega este y está en Steam, ¿sabes? Indies exclusivos de Switch. Me molaría bastante ver qué hay en Switch. No, ¿conoces el Isaac Herrier? ¡Buena polla! Hay pocos. Alguno habrá que sea exclusivo. ¿Cuánto dura esto? La canción está inicial. No se acaba nunca. ¡Qué rico! Esto es un litro... No, que con esto tengo suficiente. El plátano es muy grande. Tú bien lo sabes. Batito de plátano. Un follón que no va a ver dónde se... ¿Ya puedo jugar? ¿Qué ocurre? No he borrado su partida, no he llegado a guardar. Creo. O sea, le di nueva partida, pero no llegó a guardarse. Creo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Cómo que dinosaurios? ¿Hay dinosaurios? ¡Ah sí! ¡Hay dinosaurios en el juego! ¡Full random! Y hay como batallas Pokémon entre dinosaurios. Full random todo ¿Qué pasa, hueso? Vale, me gustaría jugarla, ¿verdad? ¡Sinosuke! No, 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 no. Hoy en verdad se escucha a mi casa y a mi casa sin su padre. ¿Cómo? También hay una donna, ¿no? Quizás, ¿qué es lo que se llama Chikua? No hay una donna, ¿no? No, no hay otra donna. Igual me dolía la barriga porque tenía hambre ¡Uy! ¿Y esta quién es? La waifu La laco ¿Por qué la gente crece menos Shin-chan? O sea, ¿por qué crece? Esa niña dice, ha pegado el estirón O sea, ¿y Shin-chan cuándo va a pegar el estirón? ¿Cuándo va a crecer Shin-chan? Es un moco ¿Y por qué tiene voz de tonto? Y Mawari muy linda ¡Arigató, misai! Vale Tío, ¿nos parece el japonés el idioma más bonito del mundo? No bonito, pero es como súper... ¿Cómo decirlo? No me sale la palabra, tío Es como muy... Intenso, sí No sé, loco Elegante Correcto Expresivo también No sé Me parece tan... Me parece la polla el japonés ¿Sabes qué le falta el batido? Un toquecito de vainilla Capi Bienvenido, claro No, canela no Vainilla Nevado Bienvenido al restaurante Inoyama Fin ¿Cómo que fin? Se acabó el juego Los créditos Bueno, está bien el juego, tío Dura poco, pero está bien ¿Me pongo el...? Ah, no Instrucciones del diario ilustrado Desde este momento tienes libertad de movimiento Antes de nada Presta atención al marcalibros en la esquina superior izquierda ¿Recuerdas la misteriosa cámara que conseguiste en la estación de Kumamoto? Todos los recuerdos que captures con la cámara pueden registrarse en este diario ilustrado Prueba a pulsar ¿Esto qué botón es? Ah, este de aquí Hola, soy cámara virtuosa Sin rodeos con indirectas Hemos venido hasta Kyushu Toca hacerse la foto en la estación de Kumamoto Nos haremos una foto de recuerdo con la cámara virtuosa Que nos ha dado un tipo extraño Parece que han salido huesos de dinosaurio de las ruinas arqueológicas Yoyoko, la Laco, Capi, ha sido un placer Ah, esto es para ver un progreso de la historia, ¿no? Examinar Diario ilustrado Encyclopedia de especímenes Ah, que en este juego es verdad Puedes pescar y pillar bichos Esto es la polla, chaval ¿Esto qué es? Posesiones Merienda Objetivos Vale, logros y tal Aperitivo al curry Qué rico el curry, tío Con una pizca picante no te cansas de comerlo El comercio te tiene un poco la barriga Pista Ah, tutoriales y tal, ¿no? Eso es la polla Que Para venirse tan lejos Equipaje no sé qué Es bastante sencillo Pero Vale, desplazarte Moverte Vale Pero es precioso atención A la barra roja que aparece en la esquina superior derecha Me cae al suelo Lo del culito Heavy, tío ¿Es goti solo por lo del culito? Pregunto, ¿vale? Culito, culito ¿Cómo dice en Latinoamérica? ¿También dice culito, culito? ¿Latinoamérica? Pregunto ¿En España es eso? Culito, culito Saltar ¿Cómo que saltar? Buenas tardes Me pones unas anchoas ¿Dónde está? Abre Qué raro Vienen los niños de la casa de al lado ¿Y a mí qué? ¡Eh! ¿Le robamos? ¡Ah, coño! ¿Qué es el baño? Me da gusto, crack Bueno Ya hemos cagado, ¿no? ¿Me puedo ir? ¡Eh! Captura de bichos Cuando estés fuera de casa Pulsa la L Para sacar el macas de mariposas No voy a atrapar ningún insecto brillante Guardemos la prueba y sigamos tomando fotos Vale ¡Mira! Escalera Chicos, está un poco alto ¿Queréis que lo baje un poco? Esto es un bicho, ¿no? ¿Qué he pillado? Mariposa tigre Una mariposa muy común Se encuentra en todas partes Desde la ciudad hasta los campos Y las montañas Ver el periódico El verano está en pleno apogeo La llegada de la temporada Turística Con urnas de humo Voluntario de comunidad limpia en el río Vale Todavía no sé de qué va el juego, ¿eh? No tengo ni puta idea ¿Puedo traque? ¿Alguien sabe de qué va el juego? ¡Eh! ¡Bicho! Esa es nueva A ver Puente del valle Ah, blanquita de la col Una mariposa blanca Que se ve a menudo en los campos A las larvas le espirra la col ¡Eh! ¡He nevado! ¿Qué hace por aquí solo? ¿Está solito? Para mi casa, ¿no? Voy para mi casa Vaya platazo se ponen los japoneses ¿Cómo comen, eh? ¿Cómo se ponen? Y están súper delgados Es increíble ¿Quién ha limpiado la mesa? Las mujeres, ¿no? Fue un machista Ellos a bañarse Y a tal Y las mujeres Limpiando y fregando ¿No? Como debe ser, la verdad ¿Puedo salir de noche? ¿Qué pasa? La señora Ollama Eh, hay un bicho en el árbol ¿Qué pasa, Wambla? Eh El niño se me suena Es el alpedante de la clase Creo que está en todas Fenix Ese era el retrasado De la clase El tonto Pero tonto De pedante El Cayetano, ¿no? Si estuviese en el país Se llamaría Borja Kazuma Como el famoso señor de videojuegos ¿A quién se refiere? ¿Cómo? Ah, que eran como Igual que sus amigos De Ah, amatadadadikimasu ¿Qué es esto? Esto es una cigarra, ¿no? Son asquerosas Son feísimas Se oye la voz de unos niños Que... Vale Cigarra oriental Le gusta mucho cantar Tiene un cuerpo con Torna de huevo Ah, con forma de huevo Son como... ¿De dónde vas a dormir? No Son como cucarachas, tío Mira, que hay otro bicho ¡Gente! Ay, que asco El bicho más feo, coño Una mantis, ¿no? Mantis nahuay No estaba claro Si había machos De esta especie Porque se parecen mucho A las hembras Que no me quiero ir a dormir Déjame en paz Es súper pronto Saltad Tira para abajo Ey, ¿qué son estas plantas? Examinar Esto es cocaína, ¿no? Ortiga Casi Ya, hay un bicho en el agua Creo ¿Hay algo ahí? ¿Otro bicho? ¿Qué es eso? Una luciérnaga, ¿no? He cogido ortigas Luciérnaga Heike El nombre japonés nos indica Que es más pequeña Que la luciérnaga Kenji Vete a la cama Que es muy pronto, tío ¡Pescar! Eso es lo mío, ¿eh? Lanza la caña Espera un poco Segundo consejo Presta atención al río Superficio del agua Y si el ves pica Pulsada Disfruta de la experiencia A ver Pescar Gente Tira, coño Pez dulce La realeza de los ríos claros Sorprendentemente Las crías también se van en el mar Me gusta mucho pescar En los juegos ¿Qué es ese bambú? Loco, la cámara Por alguna razón La puerta no se abría Vale Oh, colísimas Pero ¿Qué es ese bambú? ¿Cómo lo recojo? ¡Eh! Nada, ha sido bastante bueno, ¿eh? ¿Qué es esto? El hecho La puerta tan misteriosa De la familia Del dormilogo oscuro Y el góvido Es conocido por su lentitud Vale ¿Me podían dormir En cualquier momento? Sí, ¿no? Puerta cerca de la orilla Creo que había un bicho Bajo el árbol Perilla por dos Pero estas cosas Que las vendo ¿O qué? Eh, un bicho Eso es una cucaracha, ¿no? Suelta eso Qué asco Blanquita de la col Vale ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Señora! Házmelo saber mañana ¿Y esta caja? Vale Culito, culito Esa caja es para que sirven Un restaurante de Curry Estupendo ¿Dónde estoy? Me he perdido Exclavación arqueológica En proceso Prohibido el paso A menores ¡Vacas! ¿Por qué se ven? El fondo se ve bonito Como pre-rendezado Y las vacas Se ven un poco pochas Bicho Mariposa Eso la tengo, creo ¿Esto es nuevo? L Ah, no, está derecho ¿Aquí que arriba que hay? Nada, ¿no? Vale ¿No puedo bajar Donde las vacas? Culito Submenú Perdona, ¿y esto a qué se debe? ¿Qué? Se ha hecho teleport Coño, Dantesco Cuánto tiempo, ¿no? Bobo Sin rodeos ¿Eso qué es? Grillo Campana Qué asco El camino en obras Que no se me olvide No sé qué Vale, ya está, ¿no? Ya me voy a la cama Grande, Sinozuke Grande, Dantesco también Bonitas noches Vale, por ahora tengo Cero ideas De qué va el juego O sea, siento que estamos Como en otra especie De dimensión Es una cosa Muy rara, ¿eh? Vale, voy a guardar Mira Ah, mira Ranuras Pues es posible Que no hayamos Que no hayamos Robado Robado Eh, jodido La otra partida, ¿eh? Va de la vida Bueno Tiene que ir de algo En concreto, ¿no? Que no hayamos Lo típico por la mañana El cafecito y el baile Coreografiado con tu familia Hasta el puto perro Está bailando No me jodas Pero ¿quién recoge la mesa, tío? ¿Quién ha recogido la mesa? No se le ha abandonado nadie Vale, este trabajo Una reacción de periódico Untura sin chan Vale, muchas gracias Perfecto Prepárate para el viaje Que te voy a meter Le dijo Sin chan a la tía Loco ¿Qué pasa, chivo? Después de dos bombas atómicas Esta gente está malita, ¿no? De la cabeza No digas esas cosas ¿Qué quiere que le traiga? Es que no me estoy enterando La comida, ¿no? Pescado y verduras frescas Vale Verduras frescas por la calle Trasme verduras frescas Que encuentras por la calle Una paga como recompensa Eso me gusta más A ver Dos hojas de cocaína Y un salmón japonés Ah, ya he entregado la cocaína Me falta el salmón ¿Dónde consigo eso? En el agua, ¿no? Pescando No hace falta que digáis nada Por favor No habléis Ahí te va a quedar Bueno, en fin Pon apuestas ¿Pero qué apuestas voy a poner aquí? Apuestas en el Isaac Aquí no puedo, tío Follow me Uf, esta me va a llevar por todo el pueblo Explicándome cada sitio, ¿no? Culito, culito Nevado Vale Les voy a hablar Porque seguramente me comen la cabeza ¿Qué tal el jueguito? Está muy lindo, la verdad No me estoy enterando de absolutamente nada O sea, parece que hemos venido Una especie de Pueblo ¿Vale? Pero cruzando como otra dimensión Porque en la En la estación Apareció un señor Muy turbio Y muy Pervertido Que nos dio una cámara Nos hizo una foto Y parece que como que Atravesamos un portal Entonces hemos llegado A una especie de isla Donde la gente está loca Comen verduras Que encuentran por la calle Hay doppelgangers De gente que conocemos Y hay dinosaurios Que juegan a Pokémon Es una cosa muy extraña Vale, esto es un taller O sea Hay tiranosaurios Rex Hay pterodáctilos Es muy raro Y juegas a Pokémon con ellos Es muy raro Vaya resumen Es que Es el juego O sea Es lo que te he visto a ti Jugar Y Te pasas la mitad La mitad del tiempo Cazando bichos Mira Una mariquita Dantejo como tú Ay que linda A ver Ah Eso era en los ejercicios matutinos Vitarcusión No Viturcación Perdón Escarabajo japonés Les encantan las buenas plantas Es por eso que los agricultores Tienden a odiarlas Giro bailarín Él es giro y es bailarín Vaya cambio de audio Por aquí hay algo Ah es verdad Tengo que pillar salmones Creo Hay que pescar Yo supongo que el salmón Lo podré pescar de día Ah We're back Store Fork Prefectura Saitama De aquí No sé dónde vengo ¿De dónde vengo yo? Saitama De One Push Man ¿No? Cinco años Tiene Shin-chan Vale Estupendo Siguiente parada Prefectura De la laguna ¿Qué es esto? Bicho nuevo Un grillo De mierda Asqueroso Mariposa Blanquita La blanquita Se sale mucho A ver si consigo Pescar el salmón Al final Pille el piso Nofra Escúchame No está mal El sitio Pero Está bien Un poco Antes Eh Una nivélula Qué linda La mariquita Convencional ¿No? Voy a pescar El salmón Yo supongo Que saldrá aquí Un salmón De río Normal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pesca Nada Cambiar Cambiar Caña Caña Con carrete A ver Con carrete Pero ¿Por qué no pica Nada Tío No pica Nada No entiendo No creo que Con los peces Eso da igual Da igual Vamos a terminar El tour De la tiba Esta Que es muy pesa Curry Ninja Está guapo Local Fíjate Las estrellas Ninja Qué guapo Yo comería Ahí Vale Tengo que tratar El juego Tengo que explicarlo Otra vez Shin-chan y su familia Viajan en una dimensión Paralela ¿Vale? En donde la gente Son como clones Malditos De otras de la realidad Y Juegan a Pokémon Con dinosaurios Literal Es así ¿Ves? Hay gente un poco rara En este pueblo O sea Literalmente Es lo que te acabo de decir Y tú Mientras andas con Shin-chan Pues vas haciendo el culo Por ahí Capturando insectos Y me gustaría Capturar un salmón Tío Está muy guapa La forma de desplazarse Y Yoshiko es un bombón O sea Este le tira ficha A Yoshiko ¿No? Hay rollo bollo aquí Luego te veo Lo he pasado genial Pues yo no La verdad Es una pesada La lácola misteriosa Finn Lo de Finn No sé muy bien Por qué lo pone Es como que He cavado He cavado la historia Con esa persona ¿Y esta waifu? ¿Y esta waifu? Shinosuke Yoshiko 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 ¿Y esta waifu? ¿Y esta waifu? ¿Y esta waifu? ¿Y esta waifu? Vámonos Vámonos Empieza mi imperio Aquí Para las skins del LOL Venga Tira ficha Te gusta el pimiento ¿Y esto? Encantada Shinchan Encantado Ay No sé que pone ahí Perdón Una cita Una cita Una cita con Yoshiko ¿Cómo me voy a poner? La voy a invitar a McDonald's Vale Esto que es una abeja ¿No? Toma abejita Mira los huevos El Shinchan Pidando todos los bichos Que encuentra Eh Bichito Oye pero No es fácil verlos ¿Eh? Escaraba Ya tengo de eso Escúchame ¿Y qué hago con los bichos Que me sobran? Coño Que ruido De repente Tío pero yo no quería Volver aquí Yo quería pescar ¿Qué pasa Triquitetas? Me gusta tu nombre ¿Cómo pesco? Me falta el salmón Loco Vale ¿Puedo bajar por ahí? No Ah mira por aquí Ahí con mi mamá Te estamos viendo Mándale saludos Triquitetas ¿Te llamas Triquitetas? ¿En serio? O sea me refiero Delante de tu madre Te pones ese nombre Señora Dígale algo a su hijo Unas vaquitas Es un problema Que haya vacas No vaya ¿Cómo va a ser un problema? Pues un saludo Triquitetas Y a tu madre también Coño Grande Muchas gracias por verme Mira Dos de una Eh hay un pez ahí Ahí hay un pez Tengo que pescar Pescar Pescarlo No se habla Te tengo pelotudo ¿El salmón? ¿Qué es eso? ¿Eso era una tortuga? Mira la mariquita Que linda Mariquita de 7 puntos El curry ninja Es verdad Porque no había peces Es cierto Yo pensé que no No tiene nada que ver Mira esto Tortuga caimán Parece un cocodrilo Su bordida es muy fuerte Pero entonces ¿De dónde saco el El salmón Tío? Es que no hay más sitios Para pescar aquí Creo Espérate Por aquí Si hay Si hay Loco Si hay Eso es un salmón Creo Te vas a comer Así Fusión al kindle Lo conseguí arreglar Te tengo Ven aquí El salmón Eso es un siluro ¿No? ¿O qué es eso? Se dice que este pez Provoca terremotos Otra cosa que sea verdad Hay un pez ¿Puedo pescarlo? Pescar No, no he pesado Mistborn Tío Porque me metí en la store Y vi que costaba Siete pavos Y dije Bueno Un abrazo ¿Qué es eso? Coño Y dije Me lo voy a descargar Pirata Amarguillo La hembra estira Únicamente Y pone sus huevos Dentro de un bivalvo Eh, otro pecesillo ¿Dónde consigo el salmón, tío? Sí, pásamelo, tío Pásamelo En formato kindle Con la trilogía Me ayudaría bastante La verdad ¿Qué he pillado? Salmón Esto era lo que me hacía falta ¿No? Vale, se me está ganando la energía Tengo que dormir, creo ¿Eh? ¿Hola? Culito, culito Gente, me voy a desmayar Ya no puedo ni caminar ¿Me he muerto? ¿Dónde estabas? ¿Estás preocupada? Tampoco está tan preocupada ¿Ahí ya está? Pues tampoco es para tanto, ¿no? Desmayarte Hola, mamá En el restaurante hay un cliente Con la cara familiar Vale, pero ¿qué tengo que hacer? Es que estoy perdidísimo, tío O sea, literalmente no sé ¿Qué debo hacer? Pero triquitetas, hijo ¿Cómo no se ha creado que es un directo? ¿Tu madre no ha visto nunca un directo? Madre, triquitetas Eh, den una colleja a su hijo Me tal así Merienda No, pista no era, ¿no? ¿Me puedo comer? Ah, puedo comer cositas, ¿no? Usted, mira todo lo que tengo El salmón y todo eso Y sí, sí, es juego a Stone Shark De hecho, creo que fue el primer vídeo De este canal Iban a entregar el salmón Pero ¿dónde entregó eso? ¿Dónde entregó el salmón? Creo que era esta mujer, ¿no? No, era en el tablón Quita Era aquí, creo Aquí ¿Has traído lo que se falta? Que sí, coño ¿Por qué? No me digas Que no es lo que Esto es un salmón No es el salmón japonés Ay, mis muertos ¿Y qué diferencia hay? Es un salmón Y al fin y al cabo Es pabila, niña Se hace tarde, ¿eh? Pues tengo que ir a por el salmón ¡Culito! No, aquí no hay bichos A ver Loco, pero no veo desde aquí Si pican o no Me voy a quedar ciego, coño Te tengo Salmón japonés Amarguillo otra vez, tonto Tú sí que me estás amargando a mí Un montón de peces aquí Silencio Te tengo Nada, tío Que no me sale, ¿eh? Habrá que hacer un Un ritual de pesca Como el culto de dam ¿Es ese? Cigarra marrón en el patio Una tenka Salmón japonés Nada de locos Cuánto bicho, ¿no? Ahí en el juego Ya casi es la hora de cenar No me dio tiempo a entregarlo No me han dejado entregarlo Voy a ser periodista Me alegro, la verdad ¡Oh, qué lindo! El curry está buenísimo Qué rico ese bañito, ¿no? Espera, ¿te puedo entregar el salmón todavía? Aquí la gente no cierra No descansa, nada Salmón japonés Diez yenes Diez yenes de regalo Al conseguir las cinco estrellas De ahora en adelante Esperemos más de ti Vale, voy entendiendo Cada día tienes misiones nuevas Y en lo que haces estas misiones Ocurren cosas en el pueblo ¿Y me puedo ir a dormir? En plan, ¿paso el día ya? Me puedo ir a dormir, ¿no? Qué rico el curry, tío La cena de viaje a arroz con curry Está buenísimo el arroz con curry Jesucristo, ¿eh? Amo mío Ande was ney, muchas gracias Cada vez que escucho blinding lights Me acuerdo de Gerier Gracias por arruinarme la canción Ay, por Dios, qué cringe Es que no entiendo nada, tío Es que no entiendo nada Aprovecha, ¿lo puedes omitir? Nada, déjalo, tío Sufrid conmigo Sufrid conmigo Entonces, ahora hay en el tablón Nuevas cosas, ¿no? Ah, pues no Pero, ¿por qué no hay cosas nuevas Si estamos en un día nuevo? Dos del ocho ¿Pero seguimos en el día dos? Hay tablones en el super Y en el restaurante de curry A ver Como voy de rápido, ¿eh? Muy rapidísimo ¿Esto qué es, por cierto? Ah, esto es el taller Es verdad Los niños estos ¿Esto qué es? Ah, he dado la vuelta Clínica dental ¿Por qué no puedo avanzar más? Con cuenta que sea dentista Ah, le tiene miedo al dentista Le da miedo Le da miedo Ah, para allá Ah, la tripa me duele Me duele un montón la tripa, ¿eh? Ah, mira Hay más tablones aquí Hortigas y helechos Ah, vas completando cosillas, ¿no? Y aquí, a ver Zanahorias y tomates Ah Vas completando cosillas, ¿no? Este es el sitio de excavación de los fósiles y dinosaurios Allá dos frente a la estación Muy bien, ¿no? Sí, me canso más rápido Pero bueno, no importa ¿Esto qué es? ¿Y los tomates dónde están? Perilla ¡Abre! La puerta que no abre Culito, culito Culito, culito Sí, ya me he fijado que en los árboles hay bichos Me he fijado en todo ¿Duchito? Un buen baño es la mejor manera de terminar el día Hombre, si tuviera un baño como estos Vale, pero lo voy a dejar por aquí, gente Eh, creo que esto es... Bueno, no es todo Sé que hay más cosas Porque yo he visto a Shatz hacer como peleas de Pokémon o algo así de dinosaurios Es una cosa muy rara Pero, gente Shin-chan, mi verano con el profesor... Yo qué sé Es que no sé cómo se llama Shin-chan, mi verano con el profesor Trependa promo, la verdad No me ha salido ni el nombre del juego Sí, maravilloso Si os ha gustado, lo tenéis en la descripción Dejad un like, esas cositas Y... Chicos, de verdad Es un juego gracioso Es un juego bonito Si sois amantes de Shin-chan Creo que es un must Lo tenéis en Twitch En Twitch Lo tenéis en Steam Lo tenéis en Switch Y no sé si habrá salido también en... En... Playstation y demás No tengo ni idea, ¿vale? Sé que está en Switch 100% Porque estoy jugándolo yo en la Switch Y sé que está en Steam también Pero no sé si estará en otras plataformas La verdad, no tengo ni idea Así que nada, dejad un like Gente, muchas gracias Suscríbete si no lo estás Besito, culito, culito Nos vemos ¡Gracias!